Antes de nada, tengo un inquilino y lo sé, esto que estáis viendo es crema porque me ha salido un bulto super grande y esta crema lo está rebajando, ¿vale? Antes de que digáis, nada. Ahora, vamos al siguiente paso. Me veo la obligación de hacer este vídeo, así que darle al botón de like y suscribiros y activar la campanita si no la habéis activado. Pero, ¿cuál es el misterio el día 22 de julio y día 23? Pues bueno, no se sabe por dónde van a ir los tiros, no se sabe qué es lo que va a pasar realmente. Un nuevo juego de Dragon Ball está a la vuelta de la esquina. Realmente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento de Bandai Namco el día 22 de julio para España? Será el 23 a la 1 de la mañana, pues al parecer Namco Bandai va a dar su evento, va a presentar su futuro en la generación y como ya sabéis, pues bueno, pues lo hizo hace un par de días Ubisoft, lo van a ir haciendo varias compañías. Por tanto, la gente, pues bueno, pues ya sabéis que hay personas, hay un bloque de Saiyans que quieren el Raging Blast 3, hay un bloque de Saiyans que quieren el Xenoverse 3, hay un bloque de Saiyans que quieren un Dragon Ball Tenkaichi 4 y hay otro bloque de Saiyans que lo que quieren y lo que están esperando es un nuevo juego de Dragon Ball, una nueva IP. Bien, chicos, os puedo decir lo que de forma oficial sí que vamos a ver en el evento de Bandai y es información durante esa semana, información sobre el DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Se va a quedar al descubierto y vamos a conocer primeras imágenes, primeros detalles del DLC de Dragon Ball Z Kakarot, que creo que eso es bueno, ¿no? Es una noticia buena que sepamos ya sobre el contenido y sobre el nuevo modo online, porque el nuevo Dragon Ball Z Kakarot obviamente tendrá un modo online que vamos a poder disfrutar, vamos a poder jugar y nos van a aclarar la fecha, ¿no? Si va a venir con el DLC, si va a venir de forma gratuita o de forma de pago por culpa del coronavirus. Otra de las cosas que vamos a ver es un nuevo personaje que se va a presentar para Dragon Ball FighterZ, como ya sabéis, tanto Dragon Ball Z Kakarot como Dragon Ball Xenoverse 2 como Dragon Ball FighterZ están a la orden del día y siguen actualizándose, pese a que Xenoverse 2 se lanzó en 2016 y es un juego que ya tiene su tiempo, ya tiene sus años, pero sigue actualizándose. Vamos a conocer personajes nuevos para el Dragon Ball FighterZ porque esto no acaba aquí y lo más seguro es que la versión de Dragon Ball FighterZ se actualice, sea actualizada con Smart Delivery para PlayStation 5. No sé si en Dragon Ball FighterZ va a haber una actualización gráfica ya que el juego se ve muy bien o directamente lo van a hacer a 4K y 60 frames. Eso es una noticia muy buena, esperamos que el Smart Delivery esté de forma gratuita para todos los jugadores y todos los usuarios que consumimos los juegos de Dragon Ball y que ya los hemos comprado una o varias veces. Y para finalizar, vamos a ver el Smart Delivery de PlayStation 5 para Dragon Ball Xenoverse 2. Obviamente van a presentar el DLC 11, esperemos ver en esa conferencia, en ese evento, se lo están esperando, se lo están guardando. Esperemos ver lo que viene siendo, pues bueno, pues básicamente información del DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2, información del nuevo DLC que realmente sería increíble y que tenemos que ver, tenemos que disfrutar ese DLC. Y veríamos información, se espera un tráiler y se espera la presentación del Dragon Ball Xenoverse 2, el Kakarot y el FighterZ upgradeados para PlayStation 5, Xbox Series X con Smart Delivery. Pero la verdad es que toda la información que vamos a ver sobre Dragon Ball va a ser esa, pero no sabemos si realmente va a haber información sobre un Dragon Ball nuevo, ¿no? Como puede ser un Xenoverse 3, un Raging Blast 3. Para mí sería brutal la remasterización de la saga Tenkaichi. Algo de Dragon Ball tendrían que sacar porque siempre, últimamente, estamos con muchos juegos de Dragon Ball y últimamente estamos disfrutando mucho con Dragon Ball. Y hay muchísimos juegos, ¿no? Vamos a seguir disfrutando de juegos de Dragon Ball, pero la cosa es, este año veremos algo o no. ¿Lo veremos en el evento de Bandai? O si lo vemos o no lo vemos en el evento de Bandai, lo veremos en la Comic Con, donde veremos un nuevo juego de Dragon Ball, ¿no? Yo creo que Xenoverse 3 es necesario y yo creo que todos los cambios que se han podido realizar en Dragon Ball Xenoverse 2 podrían haberse implementado o podrían estar fijados en Dragon Ball Xenoverse 3 de salida. En la última actualización que van a sacar, el último DLC gratuito gracias a los 6 millones, no solo nos añaden compañeros ni más personalización, sino que además nos dan la posibilidad de cambiar las loading screen. Una loading screen es la pantalla de carga. La pantalla de carga la podemos cambiar, la podemos modificar, y eso aparentemente no nos dice nada, pero sí que nos dice mediante un trasfondo, oye, estamos actualizando el juego porque esto aún no ha acabado. Yo soy de los que necesita un Dragon Ball Xenoverse 3 con unas texturas mejoradas, con una nueva historia, con nuevos personajes de Super Dragon Ball Heroes, que ya ha salido la serie, con un montón de cosas, y necesito realmente ese juego porque yo lo deseo, ¿no? Dragon Ball Xenoverse 2 me ha ayudado mucho a conoceros y creo que podría estar bien recibir un Xenoverse 3. Pero como digo, no es nada seguro, no sé si vamos a ver un proyecto nuevo, se espera también un nuevo juego de Digimon, se esperan bastantes cosas, no solo enfocarnos a Dragon Ball, obviamente los fans de Dragon Ball queremos un nuevo videojuego, somos conscientes de ello, pero bueno, que no nos cobren por hacer upgrade del Xenoverse 2 en PlayStation 5, ni el FighterZ, ni el Dragon Ball Z Kakarot, porque ya se ha comprobado que el Kakarot en 4K funciona en la Xbox One X. ¿Por qué no va a funcionar en la Series X o en la PlayStation 5? Todo eso lo veremos en el evento de Bandai Namco, que creo que va a durar alrededor de una hora y media, y vamos a ver si podemos ver un nuevo videojuego de Dragon Ball. Estaría dispuesto a ver un nuevo videojuego de Dragon Ball, pero quiero que me dejéis en los comentarios qué es lo que vosotros esperáis, ¿no? Yo creo que Bandai Namco, esta generación, mi valoración es que le voy a dar un 10, la verdad es que se lo ha currado, venimos de una generación donde el Raging Blast no acabó de cuadrar como el nuevo concepto de los Tenkaichi, el Raging Blast 2 tampoco, el Ultimate Tenkaichi tampoco cuadró del todo. Nos pueden gustar esos juegos, pero no tenían ese número de ventas a los que estaba acostumbrado Bandai Namco con los Budokai, con los Tenkaichi, con esa especie de juegos de Dragon Ball que le dieron y le llevaron a la fama. El Battle of Z fue el principio del Xenoverse en realidad, ¿no? El Battle of Z nos trajo pues un sistema donde hubo un punto de inflexión y de ahí pudo salir el Dragon Ball Xenoverse. Xenoverse, conocimos el Dragon Ball Xenoverse 1 en 2015, que fue la real beta de lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2, aunque es un juego muy bueno, en el que en el entonces era un juego bueno, ahora se ha convertido en un juego ortopédico. Obviamente el tiempo pasa para todo el mundo y ese videojuego, pues bueno, pues se nota viejito. Pero el que no parece viejo, simplemente por añadirles nuevos mapas, nueva extensión, nuevos maestros, bueno, cambia por completo, es el Xenoverse 2. Un juego que lleva desde 2016 y parece que salió hace un año o hace dos. Ese juego realmente ha sido actualizado de forma, yo creo que, eficiente. Sí que es verdad que los DLCs son demasiados para aquel que no tenga un poder accesistivo alto, pero a los DLCs les acompañan actualizaciones gratuitas y además grandes, como el modo héroe coliseo, el modo de figuras, bueno, en fin, un montón de cosas que realmente hacen que el juego merezca mucho más la pena. Yo creo que solo por esto necesitarían hacer un proyecto de cara al futuro como Xenoverse 3 y si realmente van a sacar Xenoverse 3 o lo van a presentar, yo creo que llevarían ya un año o dos trabajando en ello porque adaptarla a una consola como PlayStation 5 con algo más grande de lo que hemos conocido realmente sería brutal. Por supuesto, estos juegos tendrían que ir a 60 frames si salen en PlayStation 5, los jugaremos en el canal y obviamente, pues bueno, pues quiero que en los comentarios me pongáis qué es lo que más deseáis de Nanko Bandai. El Raging Blast 3, Tenkaichi 4, Tenkaichi Ramaster HD Collection, Dragon Ball Xenoverse 3, un nuevo videojuego de Dragon Ball. ¿Vosotros de qué sois partidarios? ¿Qué preferís? Pues bueno, pues tenía que hacer este vídeo y estaba en la obligación de hacerlo. Recordad que del 16 al 21 de julio saldrá la revista V-Jump, bueno, se filtrarán las páginas y aquí subiremos todas las noticias pertinentes y necesarias sobre la V-Jump y toda la actualización de todos los videojuegos. Sé que estáis jugando al Dokkan, espero que lo estéis pasando bien en el aniversario. Yo no juego mucho al Dokkan, por tanto, no he jugado. El Legends para mí está un poquito muerto, pero bueno, me podéis ver en Twitch jugando a GTA San Andreas, que lo estamos completando y estamos exportando la lista de coches. Entonces, aquí pronto haré un directo preparándonos para el nuevo DLC porque nos queda poco tiempo y la verdad es que aún no he completado la historia con Bandai, con nuestro nuevo personaje, que creo que hay que completarla. Y bueno, decidme lo que os he comentado en los comentarios, a ver qué juego queréis o qué esperáis de la conferencia de Bandai. Creo que las actualizaciones y los DLCs del Xenoverse, del Fighters, del Kakarot se van a ver en ese evento. Tiene lógica, ¿no?, que se presenten en ese evento y por eso se estarán esperando tanto. Yo calculo que para agosto tendremos el DLC del Kakarot, así como el de Xenoverse 2, y un poquito más tarde podríamos tener el de FighterZ. Lo subiremos todo aquí en el canal, pero lo que necesito es que activéis la campanilla. Atención, porque se vienen vídeos muy guapos de videojuegos de Dragon Ball realmente increíbles y que vamos a jugar aquí en el canal, así como de GTA. Estoy haciendo un vídeo sobre la misteriosa muerte de CJ en Grand Theft Auto, GTA y... Bueno, pues el 5 y el San Andreas, yo creo que esa teoría podría estar realmente bien. Desde aquí, un gran abrazo, un fuerte saludo, Saiyan. Seguid viendo mis vídeos, dadle al botón de like. Pronto subiremos en el canal de DBZMark, que lo tenéis en la descripción, donde pone canal de Dragon Ball Super, pues lo que es un poquito las nuevas generaciones, las batallas de consolas y demás. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!